hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal yo soy carlos muñoz y hoy les traigo cómo reparar un broche de plata pico de loro y para empezar abrimos el broche para sacar el sistema que tiene por dentro entonces con mucho cuidado abrimos un poquito y retiramos el sistema y miren aquí el sistema para el cual debemos reemplazar el resorte entonces voy a mostrarle a ustedes las diferentes opciones que tenemos para reemplazar ese resorte primero les muestro aquí una mechera sobre todo una mechera que ya no sirva para retirar el resorte ese que tiene allí donde sale la candela entonces éste ya lo había desarmado y le muestro aquí miren de dónde sale ese resorte simplemente lo estiré y miren aquí me sirve este resorte voy a mostrarles que necesitamos alisarlo y dejarlo derechito entonces de esta manera lo puedo dejar muy liso y bien si hacer esto solo con las manos es incómodo entonces utilizo las tenacillas y miren aquí como me queda entonces para en el caso de hoy voy a hacer el resorte con otro hilo entonces este hilo lo estoy sacando de una guaya de bicicleta y también me sirve entonces les muestro que son dos opciones la que tenemos las guayas de la bicicleta o el resorte que encontramos en las mecheras entonces aquí pueden ver que tengo dos broches uno que es nuevo y que está completamente en buen estado entonces lo hice así para crear un resorte igual sobre todo porque el broche que está bien se encuentra en buen estado y necesito hacerlo que sea muy parecido entonces es la guía que he tomado para crear el nuevo resorte entonces simplemente lo hago lo más parecido posible y empiezo a introducirlo empiezo a meterlo aquí a presión y observen ustedes cómo termino realizando todo este proceso y y y y y y y y bien ya el broche nuevo me ha servido entonces voy a devolverlo a su posición original entonces simplemente vamos a cerrarlo de esta manera lo vamos a apretar ahorita con la tenacilla sobre todo después que hayamos acomodado el sistema que va por dentro y ahora estoy con el broche que estoy arreglando que estoy reparando con el nuevo resorte que he creado entonces voy a buscar la manera de repararlo este es más pequeño de pronto es un poquito más incómodo por eso pero podemos hacerlo nos ayudamos con la con la pinza con los dedos y empezamos a introducir empezamos a acomodar el sistema que va por dentro y miren aquí ya voy acomodando pero aquí me pasa algo que el resorte lo he dejado como que muy largo y entonces no me deja acomodar el sistema que va por dentro entonces para estos casos yo lo que debo hacer es retirarlo otra vez y cortarle la punta hasta que me permita que esto ya puede quedar cómodo o puede quedar como como debe ser entonces cuando logramos encajar el sistema que va por dentro cuando ya está acomodado el resorte entonces buscamos la manera de cerrarlo y apretarlo nos ayudamos así con la pieza también con la tenacilla con los alicates pequeños empezamos a apretar en este caso estoy usando uno pero si veo que no quiere apretar bien entonces miro y empiezo a juntar bien para terminar ayudándome con otra pinza entonces lo tomo así de esta manera y me busco otra tenacilla para ayudarme a acomodar para ayudarme a empujar y aquí les muestro como lo terminaré haciendo y bien amigos ha sido todo un gusto presentarle este pequeño test para arreglar nuestros broches entonces espero que te haya gustado mucho espero que me dejes tu comentario tu like y para los que no se han suscrito a este canal les pido que se suscriban y que esperen pronto los nuevos vídeos de tu amigo carlos muñoz y bien amigos entonces ya es hora de despedirme lo hago agradeciéndoles a todos ustedes por estar aquí viendo siempre mis vídeos entonces nos vemos pronto con un nuevo vídeo con una nueva enseñanza dios les bendiga chao